Ciudad Mural Saltillo ya casi está listo. Al menos un avance del 80% se observa en el barrio de Ojo de Agua, donde se plasmó este programa y participan 50 artistas, entre foráneos y locales. Es Tense, el seudónimo de Ángel, uno de los artistas que cambian la imagen del tradicional barrio de Ojo de Agua en la ciudad de Saltillo. Es del Estado de México. Tense trabaja en el mural en base a la petición que hizo la familia Rodríguez, que habita en esta vivienda de uno de los primeros barrios de la capital del Estado. El mural está basado en la historia de la familia que vive en esta casa y tomando algunos elementos como identidad de aquí del Estado de Coahuila y específico de aquí de Saltillo, como las mariposas monarca que están representadas arriba en dualidad por la pareja que estoy representando, que recorre su camino, por aquí pasa ese recorrido de su camino. Y el sarape, el sarape que representa el tejido que se va haciendo, así como en la vida. Tense inició en esta casa el pasado 30 de abril y ya registra un avance importante, pero tiene otras fachadas en su haber, como la casa de Don Saturnino Morelos Capetillo, un garroterro del ferrocarril que decidió plasmar su imagen en la fachada de su casa, mostrando una de sus pasiones, como es, o lo que fue, la mayor actividad de la industria ferroviaria. Pues yo trabajaba yo. ¿Usted era maquinista? No, garrotero. ¿Era garrotero qué es? Pues arriba de los trenes. ¿Arriba de los trenes? ¿Cómo recibe la noticia cuando le dicen que van a pintarse? No, pues bueno, bien, agradecido. Dice, no, no van ni cobrar, dice, ¿cómo no van a cobrar? ¿Qué no? ¿Y salió mejor? Pues ahí, pues. ¿Le gustó? Sí, cómo no. ¿Qué es lo que más le gustó de la postura? Pues mi retrato. Son 50 casas en total decoradas por 25 artistas de diversos estados y del mismo municipio de Saltillo. Es la cuarta ciudad donde se plasma esta creatividad de los artistas Colectivo Tomate. Ha estado en Puebla, Monterrey, San Luis Potosí y el Estado de México. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.